Viernes 10 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Incendian otro vehículo, esta madrugada fue en Villa de Álvarez. Protesta por falta de insumos personal del Hospital de Especialidades del IMSS Bienestar. Aseguran que Colima no llegará a temperaturas extremas este año. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.